Se aplican dos onzas amigos de licor del 43 ¿Qué es ese antes del 44 verdad? Cucharadita de café Ah, cucharadita de café amigos, molida, muy bien Y una tacita de agua caliente Ah, tacita de agua caliente amigos Allá va al... Sí, para que amachine como debe de ser, tipo café amigos ¿Qué casa tan? ¿Cuántas una onza? ¿Dos onzas de agua? No tiene medida Dos onzas Dos oncitas, muy bien Ok, seca de una vez ahí Y ahí empieza la matraca La matraca, la matraca, la chaca, la chaca, la chaca Métame una canción cubana chico Chiqui, 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 chan Chiqui, 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 chan Y hace amigos media hora, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo hermanito? Ya está Ah, ya está, mira, es rapidísimo amigos Le dio como 50 chacachacas Y vean que chulada amigos Es una licuadora humana este hombre Tiene un conejo del lado derecho Vean que chulada, miren Amigos, pues no, faltaba más En un lugar cubano Tenía que haber alguna bebida de café amigos Y chacatamente ¿Y estabas así solita, no me la dorras con nada? No, pues... También, no, porque así se atoja Es como un tipo flapecito, ¿verdad? Sí, debe de ser Así debe de ser, muy bien Hielo Hielo, muy bien Además tu vaso es muy coqueto, me gustó tu vaso Es un old fashion Ah, old fashion el vaso Fíjense, aquí está el vaso Hasta el vaso es... Manejamos también lo que es la perla negra igual Ah, la perla negra, muy bien Lleva este tipo de hierbas Es un Jackalmeister Ok Con... Llega negra negra